Si algo ha traído consigo el confinamiento a las vidas de todas las familias de nuestro país es que se han retomado costumbres tan caseras. Como la de reunirse alrededor de la televisión para ver juntos una película. Y no, los reyes y sus hijas no han sido una excepción. Ellos también han permanecido semanas aislados en su casa, en este caso, en el Palacio de la Zarzuela, y en tres reuniones por videollamadas de Felipe. Y Leticia y los deberes escolares de Leonor y Sofía, todavía les ha sobrado tiempo para disfrutar en familia de unas cuantas noches de cine. El rey Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. F, y como en toda familia que se precie, cuando padres e hijos se disponen a ver juntos una película, entran en juego los gustos y... Las preferencias individuales, y obviamente siempre hay una persona que gana la batalla por hacerse con el control del mando. Imaginas cómo podría ser esa estampa. Tan familiar entre los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pues resulta que, gracias a un extenso reportaje publicado por el diario El País, ahora sabemos cuáles son los géneros favoritos de cada uno y también quién suele perder esta guerra televisiva. Los reyes y sus hijas. F, cada miembro de la familia real se decanta por un estilo cinematográfico diferente y, como puedes intuir, la batalla entre estos cuatro aficionados al séptimo. Arte se disputa cada noche en su salón. Una de las hijas de Felipe y Leticia es una auténtica fanática de las sagas de Marvel y... Star Wars, y por lo tanto, propone sin cesar un sinfín de títulos con superhéroes, villanos y unos cuantos personajes que habitan en una galaxia ficticia. La otra es más de películas catalogadas en los géneros de drama o la ciencia ficción, por lo que ni entre las hermanas hay un... consenso claro a la hora de elegir una película. Leonor y Sofía. F, a los gustos de Leonor y Sofía se enfrentan los de sus padres. Resulta que a Felipe VI le van las películas de acción y los thrillers de suspense. Parece que, en la ficción, al rey le tiran los títulos moviditos donde la tensión se masca en el ambiente y que mantienen en vilo. Y enganchado al espectador hasta el desenlace final. Y si las prioridades de estos tres, padre e hijas, ya eran dispares y complicaban un acuerdo frente al televisor, todavía queda por incluir en la ecuación la predilección cinematográfica de Leticia. Leticia y Felipe, en Zarzuela. Limited Pictures, para rizar el rizo, la reina Leticia se desmarca de los géneros anteriormente citados y ella se decanta por películas de culto, esas que... dejan aflorar su vena artística e intelectual que tanto recuerda a sus años como periodista. Punto con este variado cóctel de gustos frente a la televisión, ¿quién? ¿Suele salir perdiendo en la lucha por el mando a distancia? Lo sentimos, Leticia, resulta que tus propuestas no suelen cautivar ni a tu marido, ni a tus hijas, y no siempre logras imponerte, al menos en lo que al séptimo arte se refiere. Punto, ten por la película. Punto, ten por la película. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.